¡Ramos, que nos vamos! Hola, amiguitos. Bienvenidos a Ramos, que nos vamos. Donde vais a aprender conceptos básicos de este deporte. Básicos como yo. Hoy les voy a explicar el fuera de juego. ¡No! ¡Que el juego se escribió con J! Ahí está. Y me va a ayudar un especialista. Posil. No, no, no. Me llama Osil. No Posil, Amparo. ¿Por qué tú decir que yo soy especialista? Porque eres un jugador de fuera. De fuera de juego. Ni no ver la gracia. Madre mía, con esos ojos y no ver la gracia. Tiene delito. En fin, el fuera de juego es una cosa que el árbitro pita cuando vamos a marcar un gol. Y los jugadores nos enfademos mucho. Y yo os pregunto, ¿por qué pita el árbitro? ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿No lo sabéis? El árbitro pita porque lleva un pito en la boca como este. No es que el pite. El pito que pita. Para que lo entendáis, os explicaré el fuera de juego con unos dibujos animados que he hecho yo mismo. ¡Hola, mi arte! Mira, mira. Delantero, portero y defensa. ¡Qué guapo, eh! Pero estos dibujos no son animada porque dibuja es tan quieto. Por eso te he llamado a tío Osil. Para que lo anime tú. Coge, coge el delantero. Ya verás. Delantero... Muy fácil. Cuando el delantero está más adelantado que el defensa delante del portero... No, no. Cuando el defensor está delante del portero y viene un delantero... Viene un delantero... No, tampoco. Si el portero está más adelantado que el portero... Es que es gilipollas, vamos a ver. Si es época de vendimia y se convierte en hombre lobo... Tampoco dice... Hola, señor árbitro, soy tu siervo. Tampoco es así, hijo, eh. Está más cerca de línea de meto contraria que el balona y penúltimo adversaria. Pobrecillo. Se ve que lo habéis entendido, eh. En resumita tuerca, amigo. Es fuera del juego cuando el árbitro se lo pita al Barça. Si se lo pita en Madrid, es villanato. Y hasta aquí... Ramos, que nos vamos.